Con uno de esos smoothies, échale fresita y plátano. ¿Va? Bueno, mi cuente, ya mismo te lo traigo. Harto hielo, carnal. Ya bueno. Dale. Uy, 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 hablando de fresitas. Ahora resulta que la que me estás siguiendo eres tú, ¿no? Ay, por Dios. ¿Qué? ¿Quieres seguir jugando? Yo no estoy jugando a nada, Vicente. En todo caso, el que juega mi jueguito eres tú. Va, va, así es que se me ha olvidado ese detalle. Ajá. Sí. ¿Y qué? ¿De qué? Te divertiste muchísimo anoche. Uy, no sabes, ayer estuvo padrísimo. No sabes, unas morritas que para qué te cuento. Pero si quieres, puedes ir conmigo hoy, en la noche. ¿Te lo trae? No. No, mira, si yo quiero salir, yo te aviso. Ah, sí, igual se me hace mala onda con las chavitas, ¿eh? Porque si quedamos, no, pues mañana salimos a cotorrear y echamos unos drinks y el bailecito y tal. Ya sabes, ¿no? Cómo es sacar la movida. Mucha información. Sí, me manché, ¿verdad? Pero bueno, pues, así quedamos, ¿no? No, no. Sin exclusividades. Yo no dije ni media palabra, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo nada más sí te advierto una cosa. Si tú vas a jugar al machito alfa conmigo, vas a salir perdiendo, ¿eh? Digo. ¿Qué tienes, chente? Ya, Juanito, ahorita te traigo el vaso, ¿va? Ay, no va muy chula. ¿Qué se le ofrece, vecina? Lo que sea que sea lo que sea lo que sea.